Mi nombre es... Zulema. 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 Zulema Zair. Esta mujer debería de venir con un libro de instrucciones, como los Chrisley, ¿no? ¿Pero qué coño? Hoy es un día para celebrar. ¿Dónde están los tres millones y medio que me has escamoteado? Es que me lo he gastado. Y si alguna de mis compañeras se ha sentido perjudicada por mi fuga, que se joda. 10, 15 años. ¿Crees que me asusta? Zulema es una auténtica hija de puta. Pero es nuestra hija de puta. We're all in this together. Once we know that we are, we're all so... It's a hell near me, not how we've been. I hope you're somewhere praying, praying. ¿Sabes qué? Que tú no te vienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. The party don't start till I walk in. Don't stop. Make it pop. DJ, go my speakers up. ¿Cómo me beso? Sigo viva ¿Qué coño estás diciendo? Fuleman ¿Estás amenazando? Hubo un tiempo que sabías cuando tenías las de perder Fuleman Un poco más de problema sin ti Tengo un poco más de problema sin ti ¡Pachula, yo y pa' guapo y mi novio! ¡Puta ratas! ¡Pillua! Un beso Tráfico Robo Homicidio Todavía Colo azul es ¡Pojo! Zeta De zorra Te encantan los perros Me encantan A partir de hoy Son como gemelas vitelinas He dicho que recoja las putas cabanas No, perdón, 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 perdón Baby, I'm sorry I'm not sorry I don't feel it I'm coming home I'm coming home I said you're holding back She said shut up and dance with me This woman is my destiny She said ooh, ooh Shut up and dance with me She said ooh, ooh She said ooh, ooh You ever was tiny Pray, 한 Hand